Música José Gregorio Cabrera nació en Santo Domingo un 3 de enero Es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Además de Máster en Derecho Público y Administrativo Ha realizado diversos estudios como son Negociación y Gerencia En el área de Comunicación Política y Corporativa Cursando Estudios en Comunicación y Periodismo Digital Su práctica profesional se centra en las áreas de Relaciones Gubernamentales Gestión de Alianzas Públicas-Privadas Comunicación Política y Corporativa Inversión Extranjera y Diseño de Marcos Regulatorios y Fiscales En sus más de 15 años de ejercicio profesional Cabrera ha elaborado tanto en el sector público como privado Resaltando sus roles como Director de Asuntos ONU-OEA Del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología En el marco no gubernamental Resalta su rol como Gerente Ejecutivo de la Red Dominicana de Pacto Global de las Naciones Unidas Mister Fabio Ureña Mis saludos Caramba Bueno señores Que peje trajo el chinchorro Bienvenido hermano Gracias, gracias La verdad que hoy vamos Pero nosotros vamos prácticamente de intimidad Así es, así es Vamos con un hermano hoy A conversar Falta aquí un buenito Pero como no se puede manejar No lo prohibieron Ya tú sabes Mira que hace una de las razones por las que uno dice Aquí podemos vivir Sí, sí, sí ¿Cómo va tú? Hermano, ¿dónde vamos? Vamos a una vuelta en la ciudad Te voy a enseñar algunos sitios Que para mí son importantes Y nadie ve Con un chin de tapón Bueno, nosotros vamos de primarias Así mismo Porque realmente estamos ya entrando a una fecha Un tanto De la recta final Sí, faltan 16 días aproximadamente De 15 días Para el proceso De primarias Internas Bueno, los dos partidos Que le eligieron Sí Al final fueron PLD y PRM Los partidos que realmente Garantizan en el sistema electoral La participación de votantes Así mismo Yo creo que Esto nos está llevando A una clara Presencia De un bipartidismo Bueno La intención Es esa Déjame decirte Que Lo que establece también La ley La ley de partidos Va a ser que Algunos de los partidos Más pequeños Desaparece Que yo realmente No estoy convencido De que quizás Eso sea lo mejor Mucha gente entiende Que bueno Que son Partidos caros Y eso Que lo único que hacen Es usar los fondos públicos Que son sanguiguelas De lo grande Que no deja de ser cierto En algunos casos Pero también Eso ayuda Al ecosistema De la diversidad Partidaria Yo no sé Si nosotros Estamos preparados Para un bipartidismo Puro y duro Mira Lo que pasa Es que la experiencia Que se tiene En nuestro país En cuanto a los partidos Llamados minoritarios Es que No han servido Para desarrollar Políticamente Dirigentes Si Eso es cierto Por ejemplo En Estados Unidos Los partidos más pequeños Y aun cuando En Estados Unidos También hay un bipartidismo Muy marcado También hay por ejemplo El Tea Party Y estos movimientos Más pequeños Usualmente sirven Para estar En los extremos Ideológicos Derechas o izquierdas Y sirven para traer Un poco de balance Al debate Que como tú dices No es el caso No Aquí se han utilizado Esos partidos Simplemente como Oportunidades De negociaciones Políticas De participación En las elecciones Y Ocupar Luego Una posición O sea Tener su cuota De poder A través de los mismos Y partidos Que lamentablemente Son financiados Con fondos públicos Entonces No cumplen Con el rol Que realmente Deben de tener Dentro de la democracia Dominicana Y eso Y eso Los ha ido Desacreditando Es el punto De que No conocemos Un dirigente Principal De uno De esos partidos Minoritarios Que son 26 partidos Que pueda ser Candidato Por sí mismo A una posición Electiva Así es O sea Con el perdón José Gregorio Ni siquiera A una posición Congresual O municipal O sea No hay propuestas Son muy pocos Los que tienen Una representación Congresual Relevante O sea Justo de eso Hablábamos Yo hablaba Hace un rato En uno de estos grupos Bueno Que tú y yo Compartimos Que yo decía Que de los pocos partidos Incluyendo los grandes Que quizás Tienen un lineamiento Ideológico Claro Y consistente De la fuerza nacional Progresista Que son Tú podrás decir Lo que tú quieras De ellos No son del agrado De todo el mundo Pero mantienen Un discurso Nacionalista Digamos que Conservador Desde el punto De vista religioso Etcétera Etcétera Y han mantenido Ese discurso Y llevan sus acciones Políticas Y su historial De votación Cuando han tenido Representación Sobre todo Con Pelegrín Castillo En esa misma línea Sin embargo Los partidos grandes Lamentablemente Han perdido Ese Digamos que Ese lineamiento Ideológico El PLD Que es un partido Supuestamente Progresista O se creó Como un partido Progresista Ha tomado Decisiones más Conservadoras Que cualquier otro Que cualquier otro Partido Bueno Por el interés De la permanencia En el poder Se ha apostado más A seguir en la administración Pública Al frente de la administración Pública Que a transformar Ideológicamente A la población En sentido general Y yo creo que ahí Es donde está El grave daño Y las consecuencias Se están al ver Hay poca motivación De parte de los ciudadanos Comunes De participar En partidos Sin embargo Eso es cierto Sin embargo Fíjate que De los números A los que yo he podido Tener acceso Cuando digo números Me refiero a encuestas De las mediciones A los que yo he podido Tener acceso Es sorprendente Que un número importante Casi un 45% En promedio De los encuestados Tienen interés En participar En un proceso De primarias Lo cual también te dice Que hay un interés De la población En intervenir En la elección De los candidatos Porque es una novedad Y es una oportunidad Ahora Que el ciudadano Siente Que puede tener Para Que se le considere Su intención De voto Diferente Anteriormente A partidos cerrados Que eran los que Imponían Los candidatos O sea Este es un proceso Tan interesante Que nos va a ayudar A todos A crear Condiciones Políticas De parte del ciudadano Si el ciudadano No se identifica Al final Ustedes van a ver Las consecuencias De las elecciones Del 2020 Si aquí vuelven Y se imponen Candidatos Que es lo que Ha hecho Tradicionalmente La mayoría De los partidos Que lo imponen Porque al final Después que está En la boleta Están en la boleta Y ahí apuestan A que está La obligación Entonces del ciudadano De ir a votar Bueno Ahí entraba Por ejemplo La rastre Que es otra gran novedad Yo creo que Este proceso electoral Es un proceso Que trae Muchísimos cambios Muchos buenos Algunos quizás No tanto Pero en lo particular A mí me parece Que la eliminación De las rastras Por lo menos Hasta el nivel Congresional Ha sido un gran avance La gente que dice Que no Que eso genere Era una distorsión Pero para mí El hecho de que yo Pueda dividir mi voto Y realmente elegir A quien yo entiendo Que tiene mayores condiciones Independientemente Del partido que represente Yo creo que es un gran avance Y obliga a los partidos A su vez A mejorar su oferta Yo también considero Que es un gran avance Y sobre todo Que nos va a dar Una oportunidad De que el electorado No siga fingiéndose A sí mismo Porque muchas veces Y yo lo pongo De ejemplo Decimos Criticamos Los políticos Que tenemos Los criticamos Aquí no ha habido Un presidente Que uno pueda decir Que fue bueno Porque a todos Hay que acabarlo A todos Del que mejor se habla Es de Antonio Guzmán Porque lamentablemente Falleció en situación Pero porque se suicidó Y ya esa cuota Ya de Bueno Hay algunos Que reconocen Que el Leónel De 96-2000 Fue un Fue un buen presidente Fue un buen gobierno Hay otros que dicen Que él se dañó En el 2008 Pero eso es Pero siempre Te vas a encontrar Un argumento Exacto Pero que Ahora Hacia donde quiero ir A que Con esta oportunidad De que no haya arrastre Vamos a ver entonces Las calidades Que nosotros vamos a apostar Con el Congreso De manera principal Señores El poder Legislativo Que en el primer En la constitución nuestra Es el principal De los poderes Hoy por hoy Hoy por hoy Es cuestionable Su ejercicio Se llegó conmigrafo Para todo Para todo Entonces ahí Que yo te pregunto Por ejemplo Y eso es parte De la hipocresía A veces De nuestros Dirigentes políticos El presidente De la república Tiene un congreso A su disposición Bueno Él habla de su congreso ¿Verdad? Sin embargo Entonces él observa El código penal Por el tema De las tres causales Y le tira la bola Al congreso Entonces el congreso No lo aprueba Y tú me vas a decir A mí Que si estuviese La voluntad política De aprobar Eso no se aprueba Sí Pues entonces Al final Ahí En el congreso Simplemente se aprueba Lo que La dirigencia De los partidos Quiere Pero no Ni siquiera La militancia La dirigencia Claro De todos Porque inclusive Tú los ves A la hora De presentarse En el congreso Las posiciones Que asumen Con los diversos Debates Así mismo Es la posición Partidaria Así es Pocos De los Legisladores Que nosotros tenemos Han podido En un momento Determinado Tener una voz propia Y lamentablemente Eso yo quiero Que cambie Y los que La han tenido Han pagado Han pagado Su precio Han pagado su precio Bueno Tengo un gran amigo Víctor Sánchez Que es Fue diputado Por ASO Por ASO Y fue el único Que en el 2015 De los pocos En pantalones Y hasta renunció Y bueno Y se fue después Del partido Se fue al PRM Pero Pero lo hizo Por una posición De principio Y eso es loable Entonces tuvo que pagar El precio Con Guadalupe Que era del Miuca Si exacto Pagó también Su precio Exacto O sea aquí Toda voz Que muestra Independencia Aquí en la En la Pedro Enrique Que te voy a enseñar Un sitio Vamos a la curiosidad Mira pero si Yo creo que Yo creo que El tema del arrastre Todos los cambios Que se han dado En este proceso Son un paso De avance Evidentemente Es lo que los gringos Le dicen Growing pains O el dolor Del crecimiento Del proceso De crecer Eso va a traer Sus consecuencias Todo el tema De voto automatizado También Presenta sus dificultades Pero yo entiendo Que en gran parte La justicia Constitucional Sobre todo Ha jugado Un rol Predominante Arreglando Los disparates Los yuristoyos Que se hicieron Por ejemplo Con la ley de partido Allá había artículos Que se aprobaron Yo desde antes de aprobarse Yo decía En mi rol de comunicador Que eran un disparate Y bueno El tribunal constitucional Terminó dándonos la razón Por ejemplo Ese tema de la elección De los De las modalidades A través de las cúpulas De los partidos O sea Nada más antidemocrático Que eso Y gracias a Dios Y a la constitución Del 2010 Que genera Generó Creo Las altas cortes Yo creo Que todos los tribunales Sobre todo El superior electoral Y el constitucional Han jugado Un rol Fundamental En corregir Los entuertos De ese congreso Bueno Yo de verdad Me siento un tanto Preocupado Por la responsabilidad Que tiene En estos momentos Para estos procesos Venideros La junta central electoral Así es En lo particular La poca capacidad De decisión independiente Que yo les veo Porque todavía Sigue muy atado Al poder político Para Un ejercicio De nueva ley electoral Y un ejercicio Que puede Ser catastrófico Señores Lo que aquí se avecina Dentro de las primarias Y dentro del proceso De las elecciones De 2020 Es algo Muy complicado Y que puede Tener resultados Fatales Yo creo que La junta Claro Mi apreciación Muy particular Por ejemplo Este tema De voto automatizado Es algo que no debió Haberse implementado En esta parte Del proceso Yo creo que eso Era algo que Podía dejarse Para el proceso Ya de las elecciones Generales Sobre todo Por lo El nivel de polarización Interna Que hay en los partidos Y sobre todo En el PLD PRM también Pero no No tan visible Quizás La diferencia Es muy marcada En el PRM Exacto O sea La competencia Entre Luis Abinadere Y Polito Mejía Se nota Muy distante Claro En cuanto a lo que Pueda ocasionarle A ellos un ruido Al regreso Yo veo que la gente Entiende como que Para ser grande cambio Es que ser presidente De la república Y no es así Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera Que estés Vamos Queremos Ser parte de ti Contacto Mira aquí está La super 7 Y 7 días Ahí empecé Yo me O cristalicé Digamos Mi participación En radio Yo empecé En comunicación En un programa Que se llamaba Tu derecho a saber En Supra FM Y ahí me picó Y ahí me picó El gusano De la comunicación Después terminé Aquí en la super 7 Todas las mañanas Y la verdad Es que A pesar de que Ha sido siempre Un gran sacrificio De tiempo Sobre todo Por el tema De pasar tiempo Con la familia Pero para mí La comunicación Ha sido La vía En la que yo encuentro Que he podido Aportarle más A la sociedad Porque hasta eso Sabio O sea Ni siquiera tenemos Digamos Una buena Playa De comunicadores Balanceados Todo el mundo Tiene sus intereses Yo soy partidario Yo soy compartido Y represento A una A una corriente Pero dentro de eso Yo creo Que uno tiene La posibilidad De hacer un análisis Balanceado De muchas cosas Mira yo creo Que todos debemos Tener intereses Porque los intereses Son los que te motivan A hacerlas Claro no Evidentemente Sin interés Todo se perdió Pero Algunas veces También tener El grado de responsabilidad De lo que significan Estos micrófonos Exactamente Porque Hay cosas que son Tan obvias Tan claras Tan definidas Que yo no sé Como hay gente Que quiere argumentar Transformarlas Y pierden Entonces su credibilidad Y nos afectan A todos Exactamente Porque aquí se sabe En los medios Quienes están buscando Una oportunidad política Quienes están Haciendo un trabajo Profesional De querer informar O quienes están Simplemente buscando Una oportunidad Económica Exactamente Yo Yo soy de lo que digo Que los medios No hacen rico No hacen rico a nadie A nadie que esté Trabajando de manera Normal ¿Dónde tú me recogiste? Ahí que yo trabajo Ahí que yo me gano la vida ¿Por qué tenemos que grabar Hasta ahora? ¿Por qué tenemos compromisos De trabajo? Claro, ahí que yo me gano la vida Para yo poder participar En comunicación Como lo he venido haciendo Durante los últimos Casi siete años Es de mi tiempo libre Donde no estoy ¿Verdad? Cumpliendo con mis labores En el sector privado Entonces dedicarlas Casi como Digamos Como un joven Dedicarlas a la comunicación Y es precisamente Porque yo veo A mis hijos pequeños Y comparo Por ejemplo Con el país Que yo viví Y sé que el país Que le estamos dejando Es muy distinto Yo quisiera Que mis hijos Se pudieran criar En esta tierra Pero si nosotros No hacemos Por lo menos El más mínimo esfuerzo Desde los espacios Que podamos Porque yo veo Que la gente entiende Como que para hacer Grande cambio Hay que ser presidente De la república Y no es así Cada quien puede ir Aportando sus cosas Cada quien aporta Óigame Hasta en una junta De vecinos Que usted participe Usted puede hacer Un esfuerzo Lo que pasa Es que hay mucha gente También Que se justifica Para no hacerlo Sí También eso es verdad También eso es verdad Eso es como aquello Del perro que se muerde La cola Exacto Con decir Yo no pago impuestos Porque se roban el dinero Exactamente Ah pero Tú estás dejando de cumplir Con un deber ciudadano Exactamente Porque no sabes Exigir tus derechos Así mismo O sea son cosas Muy diferentes Y que yo creo Que nosotros Tenemos que apostar Ahora que ya La población Es un poco más Formada En cuanto a la educación Educación de mala calidad Ah no pronto Tú lo hiciste de maldad Tú doblaste aquí de maldad Bueno Yo quise pasar por aquí Porque es verdad Bueno esa es la fundación Ese fue un globe La fundación global Democracia y desarrollo Así mismo es Tú Tienes formación Sí Dentro de la misma Sí Para mí fue un globe Tiene un significado Muy importante Vaya de lo político Yo he tenido la oportunidad Desde muy joven Prácticamente que Empecé la universidad Año 2001 De interactuar Con los diferentes Programas Y proyectos De la fundación Global Y creo que ha sido Uno de los grandes aportes Del expresidente Fernández Evidentemente Algo que muy poca gente Entiende Hay gente que lo critica Desde el punto de vista político Pero hay mucha gente Bien formada Que inclusive No son miembro del PLD Así es Bueno yo te puedo decir Por ejemplo Yo empecé A interactuar En la fundación global Y de hecho de ahí Debo mi cercanía Y mi admiración Por el presidente Fernández En el año 2001 Aproximadamente como te decía A través de un programa Que él trajo al país Que es el programa De los modelos De Naciones Unidas Al día de hoy Todos los Casi todos los colegios Privados Y escuelas públicas De alguna u otra manera Tienen el programa Implementado Es correcto Y es uno de los programas Que los colegios Aprecian más Por las capacidades De negociación De discurso De desenvolvimiento Que le da Que le da a los estudiantes Son cosas que a veces Quizá la gente No las ve Porque no las conoce Y se están creando Inclusive Participación A nivel Del interior del país Haciendo congresos No, no, no Donde participan jóvenes Claro Déjame decir Que de una u otra forma Les va a servir En su formación Claro Y en su desarrollo Profesional y personal Tú no te imaginas Por ejemplo Desde el año 2004 Hasta el año 2008 Que fue ya luego Y en el 2008 Yo me fui al sector privado A trabajar Y no he vuelto nunca Al sector público Porque también es otra cosa La gente cree que Todo el que opina De una u otra manera Es porque tiene un empleo Porque tiene un suelo O que anda buscando un empleo O que anda buscando un empleo Y las cosas no son así A mucha gente Yo le he dicho Mira, si tú encuentras El cheque que me están pagando Te puede quedar con él O lo traemos Y lo partimos Y nos lo bebemos juntos Yo le digo a algunos amigos Que ya gracias a Dios Yo llegué a los 50 Y nadie le quiere dar un empleo A una gente de 50 años O sea Que yo no estoy apostando Al empleo Exacto No, y es así Sin embargo Yo te puedo decir Yo de 2004 a 2008 Participé En el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Y desde ahí Nosotros desarrollamos El programa de modelos De Naciones Unidas Para las universidades No te imaginas La cantidad de jóvenes Que gracias A los esfuerzos Del ministerio Pudieron ir A participar A conferencias internacionales Y que eso ha sido Una piedra fundamental De su desarrollo Hoy yo me encuentro Con muchos de esos muchachos Con una buena amiga Que trabaja igual que yo En una compañía multinacional Y es la cabeza Digamos Prácticamente De la parte legal De esa compañía Y ella me dice Me dice Mira, una gran parte De mi preparación Y de mi orientación Se debe a que Participé en esos programas Yo creo que la creación De esa De ese centro de pensamiento Que es Fungloda Aunque mucha gente Lo critique Por lo menos para mí Bueno, en la parte política Tú sabes que se va a criticar Siempre Porque aquí Se critica todo Claro Pero yo prefiero Usted decía Lo de los presidentes Claro No ha habido un presidente Que haya marcado Nada positivo Cuando tú eres opositor Y sin embargo El ser opositor Yo no lo entiendo No tiene sentido Porque tú no Aquí el opositor Es que se opone a todo Exacto Pero cuando llega A la estructura de poder Hace lo mismo Y cuidados Y peor que otros Exactamente O sea Entonces ¿Qué es lo que se llama Ser oposición? Exactamente Yo realmente Entiendo que Nosotros tenemos que apostarle A la trascendencia Yo creo que nosotros Estamos en un momento De un cambio de ciclo Político importante Quizás por eso Ahí hay tanto Digamos Tanta polarización Tantos revuelos En este proceso Que estamos viviendo ahora Eso es señal De un cambio de ciclo Inminente Pero creo que nosotros Como generación Debemos aportar A la trascendencia Y cuando hablo De trascendencia Me refiero A dejar un legado O sea Tú como político ¿A qué tú quieres Llegar al poder? Había un profesor Colombiano Catedrático Rector de la universidad Autónoma En Bogotá Se llamaba Darío de Chandilla En el Bogotazo Cuando matan A Jorge Eliezer Gaitán Él era también Un dirigente político Y van a buscarlo Y le dicen Mira Asume tú Porque a Jorge A Jorge Eliezer Lo mataron Y él le dice A los que van a buscar Él le dice El poder ¿Para qué? Porque él entendía Que estaba en un momento De ingobernabilidad Que asumir el poder No le iba a servir de mucho Y yo creo que Esa es la pregunta Que muchos de nuestros Actores políticos Y sobre todo Los que vamos Subiendo Y los que aspiramos En algún momento A desempeñar Un cargo de representación O un cargo De administración Es Ok Tú vas a llegar al poder ¿Qué tú vas a hacer Con ese poder? Andé en una jipeta Andé en una jipeta Andé alugiando El dinero Del pueblo Aquí se ha convertido El poder político Simplemente en poder económico Y las grandes transformaciones Y es parte de mi dolor En la generación De los gobiernos Del partido De la liberación dominicana Es que gente Con formación política Pero Que vienen De la base Íntima De la sociedad O sea De los estratos Más humildes Que conocen Lo que se vive Y las necesidades Las carencias Yo entendería Que eso lo sensibilizaría Socialmente Debió de sensibilizarlo Y parecería Que es todo lo contrario No Quieren auscultar Y eliminar Esa parte De su vida Con la exhibición Claro De teneres O sea Simplemente de bienes Que es un caso Es un caso Yo creo que La sociedad dominicana Es un caso Prácticamente De estudio Antropológico De como nosotros O sea Como sociedad Cambiamos Yo siempre hablo Del sueño dominicano Del dominican dream Así como se habla Del american dream Para mi El dominican dream Por ejemplo El sueño dominicano De mis padres De mis abuelos Y de tus padres Era Salir del campo A la ciudad Porque éramos Una sociedad Eminentemente rural Que sus hijos Fueran profesionales Que fueran a la universidad Que fueran a la universidad Y tener un techo propio Que su generación Ir a la universidad No era fácil Exactamente No era fácil Mi abuela fue la primera Profesional de mi familia Y eso era una gran cosa Eso hizo que la familia Siguiera escalando Exactamente Y siguiera avanzando Sin embargo El sueño dominicano Actual A uno Tendría La digamos La percepción De que es Comprarse una pasola Uno tenis Y bebé Bla Lo viene Ya Bebé un wiki caro Lo viene Una pasola Y uno tenis O tener un motoconcho O sea Por eso se ha apostado A una transformación En sentido general Donde hoy La principal motivación De un joven No es ser profesional Y buscar un desempeño Luego Dentro de una De un hábito laboral Y eso hay que cambiar No Aquí estamos apostando Dinero A aquel que no fue Y eso empezó Eso empezó Con los famosos contratos De los peloteros Claro Ahí se empezó A dar el giro A lo que era La motivación De lo que se necesitaba Para que Un muchacho Estudiara Hoy por hoy La justificación Es que Para que me hago Profesional Si no mañana No tengo el empleo Exacto Porque entonces El desempleo En otro país Que cada día es mayor O un nivel de salario Tan bajo Tan ridículo Al que ha apostado El propio estado Exacto Porque el estado Por tener Una empleomanía Supernumeraria Para fines electorales Lo que pasa es que Nos ha transformado La nómina pública Si pero mira Y es un tema De doble filo Se podría decir Porque Porque para mi El tema de los De la nómina pública Se ha constituido En una especie De seguro de desempleo Disfrazado Entonces Todo el que no Cabe en el sector privado Y que tenga una situación Digamos De sobrevivencia Entonces le da un empleito En el gobierno Y tú tienes gente Ganando 10, 12 mil pesos En el gobierno Pero también Tú te preguntas Y si lo sacamos ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Dónde lo vamos a colocar? Y vive con eso Exacto Y vive con eso O sea Y ese es el que te motiva El que te incentiva Dentro del estado En una función pública Al macutero Exacto ¿Por qué? Porque entonces Como lo que El nivel de salario Que tiene es tan bajo Exacto Eso no le permite Sostenerse realmente Y tiene que Empezar a hacer travesuras Y a transformar Su desempeño laboral O sea Lamentablemente Yo creo que Y aquí todos lo sabemos Que ese es el dolor O sea Cuando tú Vas al estado Conociendo La idiosincrasia Conociendo Las necesidades Y las condiciones De un ciudadano Y no lo transforma Tú no estás haciendo Nada a la boca Yo creo que Y te puedo decir Cómo yo veo Mi visión del estado Para mí El estado No debe ser No es un generador De riquezas Nunca lo ha sido Al menos el estado Como Como Cuba O El invento Pseudo Comunista De China Que es mitad capitalista Mitad comunista El estado No es un generador De riqueza El estado Es un gran regulador Y el estado Debe ser Quien Promueva Las condiciones Necesarias Para que el sector Privado Genere riqueza Correcto Pero también debe ser El punto De inflexión Digamos Para que esa riqueza Que se genere En el sector privado No se quede en la mano De uno solo Sino que realmente Haya una Una distribución Adecuada De la riqueza Bueno que por eso El tema de los impuestos Exacto Y de las garantías O sea De las garantías laborales Como tú decías Hablamos de que el empleo dominicano Le sale cara a los empresarios Señores Pero aquí el empleo mínimo El que no tiene Por lo menos Dos o tres picoteos Por la derecha No sobrevive No sobrevive Un empleo mínimo Un salario mínimo En doce mil pesos Y la canata en diecisiete No y un estado Y los tres que faltan ¿Qué hacemos con ellos? Y un estado Que no se ha preocupado Por garantizarle nada A ciudadanos Aquí tú tienes que tener Enviar a estudios A colegios privados Y universidades privadas Todo es privado Tienes que apostar A financiar un vehículo Porque el sistema de transporte No sirve Exacto Tienes que apostar A tener un seguro Complementario Porque la seguridad social Que es por ley No funciona O sea que Uno se pregunta también ¿Qué estamos haciendo? Dice tu presidente Que el clase media Que no es un hospital público Es por vanidad Bueno Ah yo te diría que Y yo te pregunto ¿Cuántos funcionarios Van a atender? Nuestro presidente Aunque yo no lo haya elegido No, no Ni yo tampoco Ni yo tampoco Pero sí Nuestro presidente Pero por ejemplo Eso es un tema Nosotros tenemos Unos funcionarios públicos Que van Atenderse fuera del país Como que Como que es una gracia mojosa Y tu lo oyes diciendo No me voy para agosto Me voy para que se yo donde Ajá Y los pobres desamparados Y usted no me dijo a mí Que el hospital Recién inaugurado No tenía nada que Que envidiarle A una clínica privada Pero mira Yo creo que Que por eso Y vuelvo al tema de ahorita Yo creo que a eso A eso del legado De la trascendencia Que nuestra generación Debería apostar Y ahí por allá Andan unos candidatos Que dicen El juego cambió Pero entonces Te enteras tú Que utilizan los recursos públicos Para hacer su campaña Por ejemplo Entonces cuál De cuál No, el juego De él cambió Exacto De cuál juego Tú me estás hablando Pero el juego Te estás apoyando En un ministerio Para que vayas a resolver Un problema Para tú Sacarle capital político Entonces No No nos vendamos Un sueño Que el tema De la juventud No es la panacea Del problema Es un cambio De paradigma De cómo nosotros Vemos la política Usted va a entrar A la política Para usted salir rico O usted va a entrar A la política Para realmente Generar un cambio Generar una transformación Usted va a entrar A la política Para llenarse los bolsillos Y asumir el poder Y disfrutar el poder O usted va a llegar A la política Para que los hijos suyos Se sientan orgullosos Cuando mencionen El nombre suyo En público Es lamentable José Gregorio Que uno vea Juventud Gente con formación Política Y con formación Inclusive Profesional Y a nivel De familia Claro Con viejas prácticas Políticas Sí A mí me da pena Es penoso Es lo que te digo Tú ver jóvenes Hoy De 35 32 años Con maestrías Apostando Y haciendo lo mismo A la canastica No Pero Y te dicen Yo quiero ser candidato A diputado Pero Déjame buscar las canastillas Déjame hacer una recaudación O sea Y tú dices Pero ven acá Y tú no has buscado Una forma diferente De hacer la política Así lo es Tenemos un sistema Totalmente colapsado Así es Lamentablemente Pero mira Entrando al tema De las primarias Que es el que está caliente Yo te estoy dejando Y te voy adornando Estamos aquí filosofando A ver Cuando es que tú me vas A llevar hacia Las primarias Del partido De la liberación dominicana Ah porque El PRM Tú no quieres hablar Pero ya la definimos ahorita Ajá Pero dicen los dipúlitos Que es un 70-30 Que ellos van a ganar a Luis Bueno Y que ellos tienen La mayoría del padrón Yo me río Yo me río Yo me río de janeiro Por dos razones fundamentales A mí En lo particular Y lo he hecho Por un tema De respeto He dicho que no me luce Hablar negativamente Del ingeniero Hipólito Mejía No lo haré nunca Claro Ahora El momento político De él No es este Yo creo que no Yo estoy de acuerdo Primero porque ya Estamos apostando A una nueva generación Y lo más simple Esto Un celular No lo domino yo Él no lo domina ¿Cómo va a conectar Con una juventud? ¿Tú crees que poniéndose Un tenis verde? ¿Eh? Sí, sí Yo creo que O sea No Así no Y sobre todo El tema de las De las perspectivas Y necesidades De la población De la población Y no tiene necesariamente Que ver con un tema de edad Yo te puedo citar el ejemplo De Bernie Sanders No, yo te diría De formación Exactamente De formación Él no está formado Para estos temas Exactamente Yo lo colocaría ahí Porque Bernie Sanders Es un viejo Quizás más viejo Que Hipólito Pero se fue actualizando Y en el proceso pasado Se convirtió En el candidato Demócrata de la juventud De la juventud Porque asumió Los, como yo le dice Los issues O sea, los temas Que a la población Menor de 35 años Era lo que le preocupaba El tema de migración De los dreamers El tema de los préstamos De estudiantes El tema de primera vivienda El tema de seguridad social La seguridad médica Asumió ese discurso Y fue Se constituyó En el candidato De la juventud Siendo el más viejo De todos los demás Al regreso ¿No has puesto Desde ahora Algún número O todavía Solamente quieres decir Quién será el ganador? Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Por relación al ingeniero Hipólito Mejía Yo siento que su equipo Estratégico Y su entorno Perdió el foco Porque de convertir De un líder Como lo era Un líder Que la población Que la población Lo admiraba Lo respetaba Se entendía con él Debieron de convertirlo En un verdadero Hombre Que lleve su partido Al poder Sí, claro Ah, no Lo dejaron Siendo todo el tiempo Un candidato Pero un candidato Perdiendo espacio Maltratándole su imagen Pública Claro Y Hoy por hoy Vamos Va a quedar Dentro de una posición Que No necesariamente Va a ser la mejor De él En el paso De la política Claro Lo que hablábamos Ahorita De la De la trascendencia Y un hombre Y un hombre Con una conducta Personal Fuerte Con un respeto Claro Y sobre todo Que siempre Lo debo decir Un hombre Que Formó una familia Que hoy por hoy Es un ejemplo En nuestra sociedad Sí, eso es así Porque aquí se habla mucho Pero pocos políticos Han podido Formar una familia Mantener el balance Entre familias Llegar al poder Y que hoy por hoy Esa familia No sea cuestionada Sí O sea Al día de hoy Para mí el mayor aporte Que él le ha hecho A nuestro país Es ese ejemplo Sí, eso es así Y ni siquiera ellos No es que No es que cojan la familia Y la pongan De vitrina Pero Que sepan Que tienen que actuar En ese mismo sentido Que es realmente Lo que uno quiere Ah, pero mira Este Bueno Aquí Aquí empezó todo A tu casa Esta es mi casa Aquí empezó todo Este sistema Tú sabes que La historia La historia De cómo yo empecé A hacer El noticiero A participar En el noticiero De Telenoticias Es muy gracioso Porque La primera vez Que yo fui A A la radio Para el programa De Roberto Cavada Y realmente Yo De lo que yo En ese momento Hablaba Que es Una de mis pasiones Era de la política Estadounidense Estábamos en ese momento La La carrera presidencial Del presidente Barack Obama Y habíamos celebrado Una serie de análisis De los De los debates Presidenciales Precisamente En la fundación Global Y entonces Yo lo que hablaba Era de política Americana Y a mí no Ni me gustaba Hablar de política Dominicana Pero por eso Tu implicación Con el doctor Fernández Óyeme Oye A mí Eso de que Hablar de política Aquí El que le hablaba A él En el 86 De Jorge Blanco Tenía que decirle Quién era No Pero mira No es mentira A pesar de que Yo soy Yo vengo de una familia Profundamente política Y súper interesante La historia de mi familia Porque mi Mi abuelo Era Un militar Balaguerista Mi abuelo era Mi abuelo materno Fue inclusive Chofer del doctor Balaguer Muchos años Y de la cuadra De San Antonio Ramírez Salomón Sán Y esa gente Y yo me crié Viendo a todos esos Generales viejos Ya retirado En short Cuando se taconeaba Cuando se taconeaba Cuando se respetaban Esos Exactamente Esos ramos Exactamente Que los retiró A todito Bueno Jorge Blanco Fue que retiró Bueno empezó todo Con Antonio Guzmán Exacto Pero mi abuelo Fue de Jorge Blanco Que los retiró Y esa camada Digamos Y a mí me tocó Verlos a ellos En su versión De pantalones cortos Yendo al Perlantillana A los jueves Al canódromo El coco Con el programa En la mano Exactamente Con el programa En la mano Con el pulpute Sin embargo Señora Hay generaciones Que no van a entender Esa referencia Que no dirán A nosotros Y de que Que están hablando Pues yo me crié Entre la cuadra De caballo Del Perlantillana Y el canódromo El coco De cola De mi abuelo Pero entonces Del otro lado Mi papá Que siempre ha sido Un peledeísta Ferviente Peledeísta rarísimo Porque mi papá Era Siempre ha sido Empresario Y Sector privado Pero siempre ha sido Un peledeísta De convicción Y entonces Las discusiones Que se daban En mi casa Cuando todavía Se tenían Discusiones Políticas Ideológicas Ya tú te puedes imaginar Mi abuelo Por un lado Que era un reformista Bueno En la entrada De mi casa Había un cuadro Del doctor Para explicarte Lo mejor Y entonces Mi papá Peledeísta De lo que usaban Voy enamorada Y entonces Al lado El vecino Era un peñagomista También a carta Caballo Era casi un conflicto No, no Tú no te imagines Y era pasión Y uno peleaba Y discutía Y uno que era muchacho Yo crecí En un ambiente Profundamente político Sin embargo A medida que Fui avanzando Digamos En mi formación Académica Como que fui perdiendo El interés Un poco Pero siempre Tuve interés En la política Norteamericana Y me la conozco Y la manejo Como poca gente Modeste aparte Y mi participación En los medios De comunicación Empezó por ahí Pero que pasa Que me llaman A un primer programa En Telenoticias Y entonces Es el análisis Del discurso Del presidente Medina El primer El primer discurso Del 27 de febrero Perdón De 27 de febrero Del 2013 Del 2013 Y entonces digo yo Y entonces Ese discurso fue histórico Y digo yo Y entonces Ahí fue que salieron La factura Y el maletín No La factura y el maletín Salieron antes Ese fue el del oro Del suelo De Duarte Sánchez y Mella Ah si Total Que lo que hicieron Fue que regociaron El contrato de la barra Y para que le dieran Más cuanto alante No fue más nada Ahí no se hizo gran cosa Pero bueno Esa era política Y entonces ahí digo yo Cuando me dicen Mira Queremos que tu participes En este espacio Etcétera Etcétera Y entonces me llaman A participar En ese En ese programa Por eso se habla De política dominicana Y yo la política dominicana Honestamente Desde el 2008 Que me fui al sector privado Como que más nunca Le había vuelto A poner asunto Y yo entonces Ahí empiezo A investigar A darle seguimiento A los acontecimientos A entender Qué era lo que estaba pasando En el país Y ya ahí Óyeme No hubo vuelta atrás Hasta el día de hoy Yo creo que esa es Mi Esa es mi gran pasión Más que cualquier cosa Bueno señores Pero Cuando empezamos Nosotros hablamos de Que esto era prácticamente Una entrevista Íntima Sí Un compartir íntimo No pero hasta el clima Está ayudando Oye y así nos lo pusieron Nos han encerrado aquí Con el clima Que está lloviendo Gracias a Dios Gracias a Dios Que te hacía falta Así mismo es Pero no hemos dejado De juntarnos En ningún lado Así mismo No pero está bien Pero vamos bien Vamos bien Mira Volviendo al tema De las primarias Yo creo que este Ha sido un proceso Interesante Vamos a utilizar Ese adjetivo Yo creo que para Aunque la gente No lo vea En este momento Yo creo que para Para el doctor Loren Fernández Esto ha sido Una gran prueba De fuerza Porque siempre se decía Que el armador Era Danilo Que Leonel No sabía de eso Que el carpintero Era fulano Y que entonces Y yo no sé Si tú recuerdas Un libro Que se llamaba Bajo el fuego Setembro el acero Me parece que Un libro de eso Medio comunito Y que se leía aquí En los años 70 En los años 70 Yo me lo leí Porque lo encontré En la biblioteca De mi papá Y yo creo que Eso es lo que ha sucedido Con el liderazgo Del doctor Lorenz Este fuego Al que Su compañero de partido Danilo Medina Lo ha sometido Porque aquí estamos hablando Intimidados No vamos a hacernos Tampoco los suecos Como decía Un diputado de nosotros Que no nos hagamos Los suizos No estamos en Suiza No estamos en Suiza Danilo Medina Ha sometido A una presión Innecesaria Al liderazgo Del doctor Lorenz Sin embargo Yo entiendo Que ese proceso De presión Lo que ha hecho Es cristalizar Ese liderazgo De Leonel Y digo esto Porque lo ha obligado A convertirse En el carpintero Que decían Que él nunca fue Y entonces Tú pasas de ver Ese Leonel Fernández Quizás Se concentraba En las cosas Más macro A tener que concentrarse En las cosas Microscópicas Prácticamente De saber Quiénes están votando Dónde está la gente Quiénes son los Quiénes son los dirigentes Que están movilizando A este o al otro Es decir Al proceso Al proceso le quedan Dos semanas Dos semanas Y ahí vamos a ver Quién Quién Tiene los números Y quién no tiene los números Mira Ese fuego que tú dices Al que han sometido Al doctor Fernández ¿No sería una respuesta A la forma Como él enfrentó La intención Si la hubo Porque luego Nos dijo que no O la pretensión De algunos dirigentes De una repostulación Del presidente Danilo Medina Sí Bueno Yo te voy a decir algo Para mí Los ataques Al presidente Del partido Empezaron El día uno Del gobierno Danilo Medina El 17 de agosto Él los permitió Siempre los ha permitido O sea Todo este tema Del fraude fiscal Y todas esas movilizaciones Que se hicieron Todo eso Tenía su intención A mí no hay quien me diga Lo contrario Traerle a Kirino Algo tan sucio Como eso El tema De que estoy recibiendo Un maletín lleno de facturas Pero esa factura ¿Para qué? Para elegir a quién Fueron esa factura Entonces Todo este ejercicio De hipocresía política Y de querer La base de la mano Como pilato Y de tirar la piedra Y condenar la mano Yo creo que funciona Por un tiempo Pero la manipulación No resiste El análisis histórico Entonces Al final del día Yo no puedo decir Que todo esto Fue por el tema De enfrentarlo En su intención De seguir A un tercer periodo consecutivo Porque a la gente Se le olvida De que era una reforma Para un tercer periodo consecutivo Y una segunda reforma Cosa que nunca Que aquí Nadie ha intentado Pero hay heridas ¿Tú entiendes que hay heridas? Yo no sé Pero entiende Yo entendería que sí O esto es Parte Del fragor Y del calor Que dan Esta primaria Y eso ya Después del 6 de octubre Será otra cosa Yo creo Bueno Hay una frase Que dice Que aquellos polvos Traen estos lodos Yo creo Que La actitud Y el estilo De gobierno Del presidente Medina Como te decía Ahorita Del día 1 Estuvieron muy marcados En golpear El liderazgo Del presidente Del partido En desplazarlo De todos sus espacios Acapararlo todo En el Congreso En las instancias Del partido Etcétera Etcétera Si nunca se ha visto Una intención de balance Y yo entendería Que eso debe generar Ciertas heridas A pesar de que El presidente Leónel Fernández Dijo hace un tiempo Que él no guardaba rencor Pero que había aprendido Su lección Yo creo que uno Aprende lecciones ¿Hasta dónde Esto puede significar Un daño político Para la continuidad Del PLD En el Congreso Mira Yo te voy a responder Eso prácticamente Con otra pregunta Y es la siguiente ¿Tú crees Que el liderazgo De Danilo Medina Aguanta Haber sido La persona Que sacó Al PLD Del poder? Esa es la única Pregunta Que yo te puedo hacer ¿Y su historia Dentro del partido? Probable Si el presidente De Danilo Medina Se da el lujo De por una Situación Personal O de la naturaleza Que sea En contra del presidente Del partido Ser quien saque Al PLD Del poder O llevar a un candidato Que en todas las encuestas Indica que no tiene La más mínima posibilidad De ganarle Al contendor Más cercano Entonces yo Yo me preguntaría Si su liderazgo Tendría vocación De permanencia En el partido Salga habilitado O no Al final El PLD Es un partido Que tiene mucho tiempo En el poder Hay mucha gente Del PLD Que nunca ha estado Fuera del poder Oye que conocieron El poder De la mano Del doctor Lénez Fernández Exacto Entonces yo creo Que mira Lo que vamos a ver El 6 de octubre Es una Un despliegue De De primero De una capacidad De movilización De ambas fuerzas Ahí vamos a ver Quien realmente Moviliza a la gente Es la realidad Por un lado Tu tienes el estado Que sin ningún plurito Ha hecho uso No voy a decir De recursos públicos Porque no quiero Tampoco hacer Acusaciones ligeras Aunque Lo que está en la vista Yo creo que Bueno porque también Es muy difícil Claro Es muy difícil Tú No 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 usarlo Sino Es muy difícil También tú Desprenderte De lo que tú Tienes alrededor Porque El hecho de estar En el poder Te pone a utilizar Esas cosas Esas elementos Yo no quiero caer En Digamos En esa En esa mecánica De decir No El uso De los recursos Porque si se utilizan Ahora Entonces Es el mismo argumento Que se va a tener Luego para las decisiones Generales Pero Pero si Si hay algo Por ejemplo Que llama mucho La atención Es el hecho De que Se utilicen Métodos de intimidación Por ejemplo Nosotros sabemos De fuente cierta Que a los Empleados públicos Se les está diciendo Que el voto Como es automatizado No es secreto Y que se va a saber Por quien votó Cada quien Y que cuiden sus empleos Entonces es un método De intimidación No porque El presidente De la junta central Electoral Se refirió Claro Pero se refirió Al tema Porque se le trajo A su atención Porque han sido Tantos los casos Que se han documentado Que hubieron De hacer una declaración Como la hicieron Y que dice El presidente De la junta Eso es mentira El voto Es totalmente secreto No hay manera Ni siquiera De que la propia junta Sepa Por quien votó Quien Van a saber Cuantos votos Tiene Pero no Quien emitió Ese voto Pero recurrir A ese tipo De recursos Te dice Que esto Es una Es una lucha Campal Que Si lo llevamos Digamos A una analogía Bíblica El que ha sido Tres veces El presidente Hoy es el David Y se enfrenta A un Goliat Que es Digamos Un candidato Con las hormonas Heteroides De lo que representa Estar en el estado Bueno Le llaman el delfín Ya tú sabes Lo que yo no sabía Era que aquí había reyes Porque el delfín Tú sabes que es una figura De El principado francés Antes de la revolución El dofín El dofín Era el príncipe El príncipe Pero bueno Ahí vamos Nosotros vamos Pero vamos a detenernos allí Un poquito Porque La verdad que La lluvia Agradecemos a Dios Que yo Porque hacía falta Yo creo Que nosotros Hemos avanzado El país ha avanzado Indiscutiblemente Y para mí El mejor aporte Que el presidente Fernández Pudiera hacer En un nuevo gobierno Es precisamente eso Quitalizar Ese proceso institucional Quitalizar ese proceso Democrático Evidentemente Seguir la obra social Que ha hecho Los gobiernos del PLD Incluida Ya las demandas De las comunidades Van a seguir Cada día mucho más Para que le amplíen Esos servicios Y eso es algo Que hay que hacerlo Y eso es algo A lo que No solamente El presidente Fernández Quienes le sigan En el tiempo Quien ocupe aquí La presidencia Porque nosotros Tenemos una deuda social Muy grande Y muy atrasada Y ya La misma comunicación Que hay Te induce A que esa población Te vaya exigiendo Exactamente Y tú vas a tener que Seguir cumpliendo Exactamente Entonces yo creo que Pero como decía ahorita Yo creo que todo eso Es necesario Todo eso Él va a tener que hacerlo Va a tener que hacerlo Con un equipo Que tenga una visión De presente Pero sobre todo De futuro Va a tener que mostrarle A la población Que él entiende Cuáles son las necesidades Del país Y sobre todo Asumir el reto De cristalizar El proceso De institucionalización Del país Y vamos a apostar A que el nuevo congreso Sea un congreso También con una formación Diferente A la que tenemos Y que vaya a cumplir Con su deber Y voy a decir algo Que quizás A muchos de mis compañeros De partido No les guste Pero yo creo que Nosotros necesitamos Un congreso más balanceado Sí Mucho más balanceado La experiencia La experiencia En todo el mundo Pero sobre todo En otros países Que cuando los congresos No tienen Un balance partidario Y hay una Digamos que una mayoría Automática Mecánica Y aplastante Las cosas Terminan Terminan mal Porque no hay Cuestionamiento Del poder No hay Un freno Un peso Y contrapeso Natural Que se supone Que debe ser La dinámica De la división De poderes En todo país O sea que yo creo Que al final Ahí las cosas Terminan No sé Terminan Retrasando El desarrollo Democrático Del país Bueno Entonces nosotros Vamos Vamos de primarias ¿Verdad? Y vamos a esperar Que este 6 de octubre Lleguen los números Reales Así es ¿Tú apuestas Desde ahora Algún número O todavía Solamente quieres decir Quién será el ganador? Yo creo Si nos llevamos De las encuestas Yo creo que en el caso Del PLD Va a ser Una Una Un balance De 70-30 A favor del presidente Donel Fernández Es lo que los números Parecen indicarnos Hasta ahora Y en el caso Del PRM Me parece Que también Va por ahí A favor De Luis Abinader Hay quienes dicen Que 60 y tanto Pero yo creo Que también Va por ahí La correlación De fuerza En el caso De De Abinader Mira Y Luis ¿Es sangre nueva? Bueno Yo diría que sí Pero es que yo Yo no creo En la sangre nueva Yo lo que creo En la sangre buena La sangre puede ser No importa Si es vieja O A veces hay donantes Hay donantes Hay sangre vieja Más buena Exacto Hay donantes De gran edad Que tienen más Sangre nueva Es sangre nueva Es sangre buena Lo que necesitamos Bueno Señores Nosotros Bajo la lluvia Así es Un cigarrillo La lluvia Y tú Es el buen momento Así es De verdad Gracias Gracias José Gregorio Sabes que estamos Estamos aquí Siempre dispuestos A que nos acompañes No gracias A que realmente Demos una vueltica Y veamos cuáles son las cosas Que se van observando Bueno ya El resultado Lo veremos en dos semanas Nos sentamos ahí Nos vemos un vinito Por lo menos en esta primera etapa Nosotros vamos Exacto Pronto Volvemos Exacto Señores Vamos